Ya lo teníamos en agenda, se está trabajando en la reparación del móvil de allá, que lo tenemos en el taller. Falta un elemento nomás que es propio del motor y que se le estaría restituyendo. No sería el móvil, porque los vecinos sostienen que es un móvil que se le dio, luego que la comisión de ayuda, el destacamento lo arreglara, se lo habrían dado a la comisaría de la familia. No, ahí nosotros tenemos un móvil aquí en la comisaría, en el taller, y lo están reparando para entregárselo ahí al destacamento. Correcto, denuncian liberación de zonas, ¿esto no es así? No, no tenemos eso porque estamos hoy con la reducción solamente por esta cuestión de personal, pero estamos prestando la colaboración que tiene que ser para estos lugares. Comisario, perdón, su comisario, ¿un accidente de tránsito en qué circunstancias? Un accidente de tránsito, sí, dos señoras, una mamá y su hija, transitaban aquí por la zona céntrica también, y fueron investidas por un vehículo menor, un rodado chico, del cual lo único que se pudo obtener es los colores, no más y presumiblemente el modelo, y se dio a la fuga. Las chicas lo único que tuvieron fueron raspones y un golpe en una muñeca que se recibió la denuncia, y se están estudiando las cámaras para determinar quién era el conductor y o el vehículo. ¿Las atropelló? ¿Las se dio a la fuga? ¿Las dejó tiradas a la calle? Las... por lo que dicen las señoras que iban en la moto, dice que lo vieron, que se les atravesó delante y fue producto del golpe el vehículo, o si continuó su tránsito. Bueno, bueno, esperemos que se encuentren, o se encuentren, ¿no?, al culpable. Eso es lo que estamos tratando, o sea, está en estudio las cámaras para, con los datos aportados y todo el sector para poder dar con este vehículo y así con quien conducía el mismo. Pero, a ver, ¿en qué sector y a qué hora fue? ¿Cuándo fue? Esto fue también en horas de la tarde y... ¿Cuándo fue? Esto fue el día, ya le estoy diciendo, por... ¿Y en qué caso? Fue el día sábado. Ah, perfecto, sábado por la tarde, en la cabecita. Sí, 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 exactamente. Bueno, no es la primera vez, la semana pasada también, un vehículo colisionó otro, generó un triple accidente y se dio a la fuga. ¿Pudieron dar, en este caso, con este expedición 307, color gris, gris oscuro, que era buscado? Ese lo está manejando directamente la oficina judicial, que son los que tienen la información de todo esto. ¿La oficina judicial fue el que, junto al personal de la unidad 12, los que rápidamente, observando cámaras y tomando datos de relevamiento, vieron con la persona que se había alzado con el celular del comercio este que hablábamos hace minutos? Exactamente, sí, sí, volvemos a lo anterior, en el comercio que aprovecharon el descuido, y la oficina judicial, y con su gente, más el personal policial de acá de la unidad 12, fueron los que estudiaron todos y dieron con el presunto autor. Bien. Bueno, algo más... ¿Se está investigando si es el mismo que le robó la abuela? Y eso está en investigación, sí, señor. Bueno, ¿algo más, señor y su comisario? No, les agradezco por haberse acercado acá y nuevamente en funciones acá en la comisaría 12. Bien.